Lo próximo es un tributo muy merecido. Les quiero llevar a una taberna de los años 50. Vamos a unir dos generaciones porque la música que él cultiva ha trascendido el tiempo y hoy es parte de la juventud. Un artista chileno que nace en Rancagua, que crece un día y llega a la radio. En aquel tiempo la radio era la gran tribuna para poder lucir el talento de la voz y del sentimiento. Después de conquistar Chile, un día parte a recorrer el mundo. En América se transforma en figura y en México lo coronan como rey. ¿Para qué decir en España? Es el hispano parlante que se ha ganado un título, el rey del bolero. Esta noche, grandes artistas nacionales e internacionales rinden tributo a Lucho Gatica. Lucho Gatica. ¿Por qué enloquecer? Ella se va a ver siempre Cuando amanezca otra vez Relojete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella se va a ver siempre Yo sin su amor no soy nada Yo sin su amor no soy nada Es la historia de un amor Como no hay otro igual Relenso de un pendejo Y en la verdad Que le cruza mi vida Apagándola después Ay, mi vida tan oscura Si tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado Por eso Que en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo ver Porque Dios me hizo quererme Para hacerme sufrir más Tanto tiempo disfrutando Este amor Por eso Se descanso Que en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo ver Que en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo ver Y si ya no puedo ver Ay, no pretendo Ser tu dueño No soy nadie Yo no tengo humanidad De mi vida Hoy no puedo Yo tampoco Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé Si tengo amor La eternidad Pero allá Tal como aquí En la boca llevará Sabor a mí Que se quede el infinito Sin estrellas O que pierde el ancho más Sin investigar Pero es dentro de tus ojos Que no muera Y el canela De tu piel Se quede igual Me importas tú Y solamente tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Ojos negros Y el canela Que me llegan A desesperar Me importas tú Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Ojos negros Ojos negros Ojos negros Ojos negros Y tú U ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!